A María Elena yo vine a ver, apurrole todo mi querer Le dije quieres ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches yo te deseaba porque te adoro mi dulce amor Y con besos llenos de amor yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y hasta con ella me ilusioné María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu lápiz rojo Que lindo pelo, que lindo cuerpo, pero más lindo tiene tu sol Venga a mi brazo linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Y por las noches yo te soñaba, yo te deseaba mi dulce amor Yo me retiro con mi morena, porque cuando ella ya me casé Pa' buscarte una casita, donde dichosa siempre vale La linda María María María, María Elena, María María linda morena María 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 linda morena María, María, María Elena María, María, linda Marina Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos fríos al pacario Cantando alegres por las pederas Y miles, miles por lo que quieras Cantándole mi adorada, temprano por la mañana Caminamos sin rumbo, quisiera que ella escuchara Como recuerdo que yo, momentos no perdíse Cuando me decían te quiero, me dando besos en la mequilla Yo le decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin su calor Desfrazado mi corazón Para saber que todo terminó ¡Suscríbete! Ya viene amaneciendo, ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos fríos al pacario Cantando alegres por las pederas Y miles, miles por lo que quieras Cantándole mi adorada, temprano por la mañana Cantándole mi adorada, temprano por la mañana Caminamos sin rumbo, quisiera que ella escuchara ¿Cómo recuerda que yo, momentos no perdíse? ¿Cómo recuerda que yo, momentos no perdíse? Desfrazado mi adorada, temprano por la mañana Al saber que todo terminó Y ahí está el ser llamado A la publicidad Santi De parte de su amigo Rola Y sus teclados Desde el ser llamado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.